¡Suscríbete al canal! ¡Fuera de pista! Cap 254, fuera de pista Dos kilómetros, prepárate para girar a la derecha Cap 278, fuera de pista Dos kilómetros, prepárate para girar a la izquierda ¡Atención! Peligro 1, lomadas Nos estamos alejando de nuestro cap Cap 225, fuera de pista Lomadas No es por este cap Tienes que ir hacia cap 207 Cap 218 Cap 161, fuera de pista Peligro 3, dunas Dos kilómetros, prepárate para girar a la derecha ¡Atención! Peligro 3, dunas 168, por aquí más o menos Vierta Cap 203, fuera de pista Fuera de pista Peligro 3, dunas 203 Cap 186, fuera de pista Peligro 3, tuna Cap 195, fuera de pista Peligro 3, tuna Dos kilómetros, prepárate para girar a la derecha Atención, peligro 2, tuna pequeñas Tengo que ir girando a la derecha Nos estamos alejando de nuestro cap Presta atención al cap Cap 259, fuera de pista Dos kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Cap 204, fuera de pista Cap 208, fuera de pista Cap 205 A ver tío, que no voy a ir Por aquí Un kilómetro, céntrate Cap 208 Cap 205, fuera de pista Peligro 3, tuna Dos kilómetros, sigue Cap 205, atención Peligro 2, tuna pequeñas No puedo dar un salto tan grande Porque reviento el coche entero Presta atención al cap Cap 243, fuera de pista Cap 243 Tienes que ir hacia el cap 263 263 Vale, por aquí vamos Un poquito más Por aquí Cap 302 Cap 348 Cap 276 Cap 276, fuera de pista Peligro 3, bajada Cap 276 Tienes que ir hacia el cap 267 Cap 248, fuera de pista Cap 248 Cap 307 Cap 307 Cap 27 27 ahora, cabrón Cap 70 Cap 70 Cap 243, fuera de pista Tuna pequeña 243 Muy bien Tienes que ir hacia Cap 254 Cap 254 Cap 255 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 CAP 335, CAP 264, CAP 188, CAP 89, CAP 17, CAP 213, CAP 213, CAP 213, CAP 147, CAP 54, CAP 54, CAP 343, CAP 266, CAP 179, CAP 160, fuera de pista, Duna pequeña, CAP 158, fuera de pista, peligro 3, Duna, 2 kilómetros, prepárate para girar a la derecha, atención, peligro 3, Duna, CAP 208, fuera de pista, peligro 3, Duna, 1 kilómetro, prepárate para girar a la izquierda, CAP 149, fuera de pista, peligro 2, Duna pequeña, No es por este CAP, Tienes que ir hacia CAP 7, CAP 7, CAP 353, CAP 153, CAP 153, CAP 150, fuera de pista, CAP 150, vale, ya me salió de la tormenta arena, CAP 168, CAP English, CAP 60, CAP 46, fuera de pista, CAP 42, CAP 62, Cap 330 Y estamos en el Dakar Cap 346 Venga, seguimos Cap 50 Cap 50, derecha a tope Cap 218 Cap 86 Cap 46 Cap 56 Cap 56 Cap 46 Cap 46 Cap 50, fuera de pista Cap 101, fuera de pista Cap 115 Cap 147 Cap 231 Cap 287 Cap 18 18 Cap 101 Cap 103, fuera de pista Cap 160 Cap 257 Cap 343 Cap 75 Cap 139 Cap 265 Cap 311 Cap 311 Cap 102, fuera de pista Finca, peligro 2 Majada ¿Qué coño que sigue? Involver a la X Cap 129 Cap 129 Cap 129 Cap 129 Cap 129 Cap 262 Cap 279 Por aquí Cap 337 Cap 96 Cap 164 Cap 300 Cap 356 Cap 82 Cap 152 Cap 316 Cap 9 Cap 84 Cap 194 Cap 240 Cap 299 Cap 81 Cap 91 Cap 95 Cap 139 Fuera de pista Cap 189 Cap 189 Cap 356 Cap 52 Cap 52 Cap 201 Cap 237 Cap 303 Cap 69 Cap 69 Cap 134 Cap 272 Cap 272 Cap 310 Cap 138 Fuera de pista Una pequeña Cap 138 Cap 137 Cap 137 Cap 137 Cap 137 Fuera de pista Duna pequeña Izquierda hacia los rastros Lomada Un kilómetro Mantente en los rastros Atención Peligro 2 Los rastros No es por este cap No es por este cap Vaya Con cabine Por 11 90 90 90 90 90 Presta atención Al cap Tienes que ir Hacia Cap 335 Cap 351 Cap 351 Cap 22 Cap 22 Cap 22 Cap 22 Mantente en los rastros Peligro 2 Valen Tienes que ir Cap 141 Cap 141 Cap 172 Cap 172 Cap 340 Cap 21 Cap 62 Cap 62 Cap 200 Cap 251 Cap 251 Cap 251 Hay un casi 100 kilómetros ya, tío Sigue hacia la pista Deja los rastros Lomadas Sigue hacia la pista O que está a la pista, cabrón Cap 80 Cap 75 Cap 97 Cap 97 Cap 210 Cap 284 Izquierda en pista Deja el valle Lomada Sigue en pista A que siga en pista Joder, tío Tienes que ir Hacia Cap 64 Dos kilómetros Atención Peligro 1 Lomada Continúa por la pista Peligro 3 Valen Sigue en pista No veo la pista No veo la pista Un kilómetro Prepárate para girar a la derecha Cap 6 Fuera de pista Deja la pista Peligro 3 Dunas Dunas Cap 33 Cap 33 Deja la pista Dunas Cap 354 Cap 3 Fuera de pista Dunas Nos estamos alejando De nuestro Cap Tienes que ir Hacia Cap 19 Cap 19 Cap 124 Cap 124 Cap 124 Luna Luna, luna Mira ahí en el salto Que lo reviento Tienes que ir Hacia Cap 124 Cap 124 Cap 255 Cap 2 Cap 120 Cap 120 Cap 103 Fuera de pista Cap 73 Cap 37 Cap 37 Cap 76 Cap 76 Fuera de pista Unas pequeñas Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Cap 27 Fuera de pista Nos estamos alejando De nuestro Cap La estapa La punta de oro Tienes que ir Tienes que ir Hacia Cap 344 Cap 287 Cap 287 Cap 36 Cap 36 Fuera de pista Duna pequeña Cap 36 Tienes que ir Hacia Cap 56 Cap 36 Cap 36 Cap 36 Cap 37 Cap 87 Cap 82 Fuera de pista Peligno 2 Una pequeña Cap 49 Cap 352 Cap 75 Cap 75 Fuera de pista Peligro 3 Bajada Cap 25 Cap 66 Cap 86 Fuera de pista Cap 76 Cap 66 Cap 66 Cap 66 Yo he pasado el puto control Cap 65, fuera de pista Dos kilómetros, prepárate para una curva cerrada izquierda Sigue en pista Tienes que ir hacia Cap 244 Cap 214 Cap 167 Curva cerrada izquierda hacia pista Cap 332 Cap 345 4 kilómetros Sigue a la derecha Sigue a la derecha Cap 24 Un kilómetro Continúa por la pista Dos kilómetros, prepárate para girar a la derecha Derecha hacia los rastros Deja la pista Dos kilómetros, prepárate para girar a la derecha Atención, peligro 1, subida Venga ya, estamos llegando ya Continúa por los rastros Subida Prepárate para girar a la izquierda Sigue a la izquierda Cap 80 Subida Continúa por los rastros Un kilómetro Venga va, que llego Que llego Llego Compañero Necesitaremos un milagro Si vas a conducir así Adiós No le gracias que hemos llegado, cabrón Mira que me bajo, eh Oh, Dios mío 140 kilómetros, creo Donde está vince No le gracias